Talleres de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad es el conjunto de talleres que dio a conocer el nuncio apostólico Christophe Pierre con la finalidad de dar consejos a padres de familia principalmente sobre la educación en valores a sus hijos y así crear una sociedad alejada de la violencia. Asimismo el nuncio reconoció la deficiencia que tienen los padres de familia en la capacidad para dar esta educación a los jóvenes por esto dijo que el escrito presentado es de fácil acceso y lo describió de la siguiente manera. Aquí tenemos un manual, que es un pequeño manual con una herramienta pero muy sencilla que está a disposición de todos. Obviamente lo que estamos haciendo en estos días es alertar un poco los sacerdotes pero también los muchos laicos, los religiosos para que ellos los conozcan y los difundan. pero el mecanismo es muy sencillo precisamente para que sea abierto a todos a todos los padres que quieren, padres de familia que sienten porque yo pienso que es importante todo este esfuerzo ha venido de la constatación que hemos hecho a varios niveles de la dificultad que tienen los padres de transmitir los valores a sus hijos porque vivimos en un mundo nuevo hay un pluralismo de información esencialmente esencialmente muchos padres también los otros sacerdotes o los maestros sienten que no es fácil especialmente a jóvenes, adolescentes respecto a esta deficiencia dijo que es un hecho que obedece al cambio en la época ya que los hijos reciben bombardeo de información proveniente de televisión e internet y estos medios son difíciles deben ser cuando se requiere educar ya que estos hijos obtienen opiniones propias y cuando se les quiere transmitir cualquier otra no dan lugar a que esto ocurra el nuncio dijo que el educar en libertad es una herramienta que puede ayudar mucho y más cuando se usa de manera adecuada ya que esto conlleva a la creación de un sentido crítico cuando se le da a los jóvenes respuestas coherentes con el mundo real aseguró el nuncio que otro punto en contra es el relativismo en la educación el cual describió de la siguiente manera es un relativismo es decir que nadie sabe lo que es la verdad hay mucha contestación de la verdad entonces en este contexto resulta mucho más difícil de transmitir es por eso que constatamos que muchos de nosotros y particularmente los padres de familia se sienten un poco abandonados sin capacidad de transmitir se les ofrece precisamente este método para descubrir lo que es educar de este modo concluyó el evento mismo que fue presidido por el obispo de Celaya Benjamín Castillo Plasencia el padre Carlos Sandoval Rangel y el nuncio apostólico en México Monseñor Cristóf Pier con imágenes de Rosa Duarte Román Alonso Día Noticias Monseñor Cristóf Pier